Muy bien amigos, estamos de regreso en Médicos en Acción, son la 1 y 47 de la tarde. Como les mencioné hace un ratito, tenemos una sorpresa para mis amigos de Arequipa y mis amigos de Hilo, porque, bueno, toqué la puerta realmente, en Médicos en Acción tocó la puerta del doctor Muelita, así lo conocen, el doctor Muelita, muy reconocido, un odontólogo muy reconocido, quien al llamado me dijo, no, Daniel, yo voy a apoyar a los pacientes de exitosa y Médicos en Acción, no hay ningún problema, hay muchas promociones, hay tarifas sociales, hay consultas gratuitas, así que, ¿qué tienen que hacer? Marcar el teléfono para que se puedan atender, pero tienen que ir de parte de Médicos en Acción o de exitosa para que accedan y se registren y, obviamente, tengan este beneficio de las campañas y las consultas. El teléfono es el 918-481-413, Arequipa e Hilo, 918-481-413, o llevar su diario exitosa o su diario caribeña para esta campaña social gratuita que tiene, pues, el doctor Muelita para todos ustedes. Muy bien, voy a presentar a mi siguiente invitada, la licenciada Juliana Saldarriaga, y vamos a hablar acerca de la alimentación saludable, justo ahora que me estaba pensando ir al grifo del costado y comerme un pan con hamburguesa, y ya me arrepentí, me malogró la comida, pero lo que pasa es que yo pensando, porque de aquí tengo que ir a una campaña, a San Juan del Urigancho, y yo digo, bueno, no voy a tener tiempo, entonces tengo que pensar en algo rápido, que quizás muchas personas con sobrepeso, al igual que yo, ¿no? Y el día a día y la justificación del trabajo, ¿no? Y que tienen que hacer muchas cosas, ¿no? No se preocupen en la alimentación. Y para matar el hambre, esa es la palabra, matar el hambre, comemos lo primero que esté cerca. Entonces, en este caso el grifo, que venden estas hamburguesas que son ricas, ¿no? Y con la mayonesa y las papitas fritas, eso me voy a empujar en un ratito, licenciada, pero ya la veo usted y no sé, ¿qué hago? Te quitan las ganas. ¿Qué hago? ¿Una zanahoria? No me va a llenar la zanahoria. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, definitivamente ahora por el tema del tiempo y el trabajo, a veces las opciones que escogemos no son las más adecuadas, ¿no? Definitivamente no deberíamos esperar a llegar a tener tanto apetito para poder recién ir a almorzar o a cenar, ¿no? Pero ¿qué hacemos, por ejemplo? A ver, mis amigos taxistas, o mis amigos que trabajan todo el día en la calle, no tenemos opción como de llevar un plan de alimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué consejos nos daría? Yo hago algo bien práctico cuando voy a comer a un menú. Por ejemplo, ¿no? Es el menú de hoy, es el caldo con varias opciones y yo escojo una con menestras y cojo un poco de carne y ya no como el arroz. O sea, les digo, ¿saben qué? En vez de ponerme arroz, por favor, más lenteja. Más lenteja y mi trozo de carne y de entradita una ensalada o un caldito. Entonces, yo elijo qué me van a poner o qué me van a servir en el menú, en un menú de 7, 8 soles, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que yo hago. Sí, está excelente. La idea realmente es tratar de balancear todo el día, ¿no? Si nosotros sabemos de que por sí, por nuestra rutina, no vamos a hacer algún tipo de actividad física, entonces, y comemos en la calle, nuestras opciones deben de ser las más saludables posibles. Entonces, si en la entrada usualmente es o papá luego en caína o causa y nos ponen la ensalada y el plato de fondo, también vamos a tener un acompañamiento que es un carbohidrato, como puede ser un arroz o un tubérculo, lo ideal es que la entrada sea una ensalada. O sea, tratar siempre de que en el almuerzo estén presentes lo que son las verduras. Y lo que vendría a ser, por ejemplo, el plato de fondo, no mezclar carbohidratos, ¿no? O sea, no vamos a poner arroz y papa, que saca mucho la costumbre. Y también optar más por una preparación tipo un guiso que una fritura. Claro. Porque ahí también nos estaría perjudicando, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, con mis amigos que viven en provincia, porque obviamente el Perú es muy variado, muy rico en comidas, alimentación, ¿no? Y cuando uno viaja, pues, a las alturas, lo ve, pues, muy fuerte a los niños, muy robustos, ¿no? Gorditos, cachetoncitos, ¿no? Y obviamente porque se alimentan de quinoa, ¿no? Está la papa, ¿no? Que es excelente. Es una excelente fuente de proteínas. ¿Cómo adaptar una alimentación en un lugar que, pues... Claro, lo que debemos también considerar... No hay el exceso de todo, ¿no? Lo que también debemos considerar es de que la digestión en la altura es diferente. Es más lenta, ¿no? Se hace más lenta. Entonces, no vamos a tener una comida más voluminosa, sobre todo si no estamos haciendo una actividad física o por las noches, cuando más nos va a costar poder digerirlo. Entonces, la quinoa o el trigo reemplazaría nuestro arroz. Ya no lo vamos a mezclar. La quinoa con arroz ya no. Ya no. Sería solamente la quinoa y quizás, por ejemplo, con un poco de pollo, o el pescado, o otra carne. O el cuy, que también es súper rico en proteína y bajo en grasas. También ahí, como repito, el tema de la preparación. Porque si vamos a hacer un cuy frito, no va a ser tan saludable. Ya estamos fritos. Ya no va a ser tan saludable. Igual que el cerdo. Exacto, ¿no? La carne del cerdo, dicen que es muy saludable porque está separada de la grasa. Es muy fácil poder retirar la grasa. Es muy fácil de retirar la grasa. A diferencia de la carne, de la carne que viene con la grasa. Pues viene con la grasa dentro de la carne, entonces es más difícil de retirarla. Claro. Y entonces el problema no es el cerdo, el problema es cómo usted lo prepara. Y la mayoría que lo que más prefiere comer es el pellejito del cerdo, ¿no? Y el chicharrón. El chicharrón, sí. Todo va y come eso. No, no, o sea, por eso digo, tenemos que tener en cuenta las preparaciones que vamos a hacer. Y también es, en el tema de los niños, hay que inculcarles a que tengan los buenos hábitos. Porque después de grandes ya nos cuesta. Nos cuesta comer verduras, nos cuesta comer frutas, ¿no? O ahí solamente son contaditas las cantidades de verduras que están consumiendo. La mayoría solamente está con lechuga y tomate. Claro. Entonces, y ya no hay una variedad, ¿no? Entonces, pues eso mismo lleva a que se presenten diferentes deficiencias en la dieta. Lo que pasa es que quizás buscamos lo más fácil o también no tenemos conocimiento. Porque hay, a ver, yo creo que todo entra por los ojos, ¿no? Por ejemplo, obviamente, si tú comes lechuga, tu tomate, ¿no? Que siempre, todos los días te aburres, ¿no? Pero yo, por ejemplo, antes era así porque no conocía estas variedades de ensaladas que te preparan en diferentes restaurantes, incluso en tiendas grandes, tú las puedes encontrar. Y obviamente hay combinaciones muy ricas, ¿no? Sí, son muy grandes. Entonces, la idea es darle sabor. Ahora, algo bien importante es que el sentido justo del gusto se trabaja hasta los tres años. Eso es lo que dicen los estudios, ¿no? Entonces, si tú no acostumbraste al niño a comer cosas saludables a los tres años, va a ser muy difícil, o antes de los tres años, va a ser muy difícil que este niño, pues, a los ocho, quince, veinte, treinta años pueda comer este tipo de alimentación sana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya está acostumbrado a tu cerebro, está acostumbrado a tu gusto, ¿no? Esta comida chatarra, esta comida fácil, la galleta, las gaseosas, ¿no? Sí, o sea, definitivamente para una persona adulta, sobre todo, se hace más difícil poder cambiar los hábitos. Tendría que hacer una dieta constante, ¿no? Por veintiún días para poder ya incluirlo como parte de su día a día. Pero sí, o sea, hay un montón de preparaciones que podrían hacer solamente que a veces nos falta conocer un poquito más y tenemos en contra el tiempo. O sea, si nosotros nos organizamos bien, por ejemplo, y ya tenemos frutas compradas en casa, sabemos de que podemos llegar y picar eso, en vez de estar buscando como quequitos o una gaseosa para tomar, ¿no? Entonces, todo eso suma en nuestro día a día. Señores, la gaseosa no le va a quitar la sed. Está que es eso de la cabeza. Yo lo viví experiencia propia cuando me fui a vivir al Caribe. Recuerdo mucho en República Dominicana. Estuve un año entre República Dominicana y Haití. Estuve haciendo un proyecto de la construcción de un hospital social para los amigos de Haití. Y, obviamente, el primer día, el segundo día, el calor insoportable y no sabía cómo calmar mi sed. Yo creía que tomando gaseosa y más gaseosa y nada. Y ahí empecé a amar y a querer el agua porque yo no estaba acostumbrado a tomar agua sola, agua pura. O sea, nada de limonada, refresco, colorante, el agua pura, ¿no? Y empecé el gusto al agua y hoy en día tomo bastante agua. Entonces, usted, amigo taxista, usted, madre familia, que quiere su gaseosita todos los días ahí para el almuerzo. No, eso no. Eso no es saludable. O sea, el agua es lo mejor. Y aparte que el agua te ayuda para muchas cosas más, ¿no? Sí, tiene un montón de beneficios. El consumir el líquido, el agua en sí, es muy importante, ¿no? Y ahora que también están con el tema de las gaseosas y muchos pacientes llegan con que ya es cero, se confían. Y realmente no es así. O sea, igual tiene otros aditivos. Y en el caso de las frutas, a ver, cuéntame un poquito, licenciada. Ajá. ¿Qué frutas son las recomendables? ¿A qué hora? Porque, por ejemplo, dicen, no, no te comas esta fruta en la noche porque te vas a engordar o este, ¿no? Porque las frutas tienen azúcar de por sí. O sea, todas las frutas tienen lo que es la fructosa, que es azúcar natural, ¿no? Definitivamente hay frutas de que tienen mayor cantidad de azúcar y que por lo mismo nos pueden elevar el índice glicémico. No que, sobre todo en pacientes que son diabéticos, son los que tratamos de que eviten o consuman de una manera moderada. No es de que, por ejemplo, hay mucha controversia de que si comes la fruta de noche te va a subir más. O sea, la fruta a cualquier hora tiene la misma cantidad de calorías y el mismo aporte. Igual. El aporte va a ser igual. El problema es la cantidad. Exacto. Porque a veces, por ejemplo, ¿y cómo lo preparamos? Porque si nosotros hacemos un jugo, a veces no medimos la cantidad de alguna fruta específica que estamos poniendo. Quizás podemos hacer un jugo de plátano y estamos poniendo demasiada cantidad de plátano. Y al final le estamos añadiendo alga rovina, otras cosas adicionales que ya estamos haciendo mucho más calóricos a bebida. Y si todavía lo estamos bebiendo en la noche, que ya prácticamente de ahí vamos a ir a dormir, entonces eso va a ser demasiada cantidad de calorías a nuestro cuerpo en un momento determinado. Y encima le ponemos azúcar. Sí, o sea, es un montón de añadidos. A la azúcar le ponemos azúcar. A la azúcar le ponemos azúcar. Claro. Entonces, eso es lo que debemos tratar de controlar, el no excedernos. El no excedernos en lo que estamos consumiendo. Ya. Entonces, recomendación en finales, por favor. La recomendación en finales es tratar de consumir los cinco verduras, entre verduras y frutas al día. Tratar de que sean variadas las frutas que son, digamos, un poquito más dulces o que tienen mayor cantidad de azúcar natural. Que es el plátano, el mango, la chirimoya. Consumirlas, pero de manera moderada. ¿No? Las verduras también. Ir probando. Quizás si es que las personas no son mucho de comer verduras, en 100 ensaladas, quizás probándolo en lo que son unas cremas de verduras, que ahorita ya estamos con el frío, entonces como que provoca un poquito más. O si no, lo que sería un omeleto o una tortilla con verduras, que también es una preparación súper práctica, súper rápida, cuando no tenemos mucho tiempo y también nos va a nutrir un montón. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Gracias. El público tiene la opción. Si usted quiere verse como yo, siga comiendo mal. Si quiere verse como la licenciada, Juliana, bueno, ya mejora la cosa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Señores, nos vamos. Muchas gracias. Hasta mañana, una de la tarde. Médicos en Acción por Éxitosa. Chau, chau.